El hombre que yo amo El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Lo estremece todo Guerrero incansable En buscar aventuras Hermanos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toman sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío El hombre que yo amo Siempre sabe todo No sabe de enojos A entender rencoes Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme Le alegre la vida Le alegre la vida El hombre que yo amo Cabina en mi mente Es mi único ídolo Entre tanta gente Él hace una fiesta Con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños Ladrón de mis sueños Duende de mi alma El hombre que yo amo El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Él es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo